Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y me encuentro con mi compañera. Hola Willem, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy hablaremos del VIH SIDA. Comencemos. Fue en 1981 cuando se registraron los primeros casos de una nueva enfermedad que destruía el sistema inmunológico de las personas y las llevaba a una trágica muerte. Pasaron tan solo dos años para que en 1983 México registrara los primeros casos de VIH SIDA. Desde entonces han pasado ya 39 años y aunque la medicina ha avanzado mucho y la calidad de vida es mucho mejor, aún no se encuentra una cura efectiva. El informe presentado por SENCIDA en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA revelan que hasta el 31 de octubre del 2022 hay un total de 292.000 hombres portadores del virus, 74.000 mujeres y lamentablemente 3.400 menores. Estas cifras son tan solo de nuestro país, ya que en el mundo viven 38.4 millones de personas siendo cero positivas. A pesar de las campañas de concientización y toda la información existente, el año pasado se registraron un total de 14.900 nuevos casos de portadores en hombres principalmente homosexuales. También lamentablemente en el año 2021 se registraron 3.240 defunciones en hombres por complicaciones a causa del SIDA. Pero no todo son malas noticias, ya que en la Ciudad de México contamos con un modelo de clínicas especializadas en la detección y tratamiento de VIH SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de la Clínica Condesa, quien desde hace 22 años brinda atención gratuita a toda la población que no cuenta con IMSS o ISTE. Clínica Condesa no solo les brinda estudios y medicamentos para VIH, sino que el modelo de esta clínica contempla servicios de dentistas, nutriólogos, psicólogos y grupos de apoyo para todos sus pacientes. Dicho modelo ha sido tan exitoso que se replicó en la Alcaldía de Iztapalapa en el año 2015, expandiendo sus servicios médicos. También recibe a víctimas de violencia sexual, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas con adicciones y personas privadas de su libertad. Actualmente el VIH es una enfermedad que da una excelente calidad de vida, ya que con una sola pastilla los pacientes viven muchos años. Hay que recalcar que al llegar a una carga viral menor a 40 copias se logra el término indetectable. Esto significa que una persona indetectable no transmite el virus e incluso en relaciones sin protección, pero no te exenta de otras enfermedades. Es sumamente importante recalcar que todos los pacientes seropositivos tienen que ser tratados con el debido respeto, recordándoles que no están solos y que no tienen nada de qué avergonzarse. Siempre hay gente que les podrá apoyar y ayudar. Qué padre que existen estas clínicas para ayudar a las personas que no tienen seguro. También sé que ayudan y acompañan muchísimo a las mujeres trans. Como mencioné, nadie está exento a alguna enfermedad de transmisión sexual, así que protéjanse y vivan su sexualidad con responsabilidad. Claro, estamos en el siglo XXI y aparte de que no se ha podido curar el SIDA, ya se puede tener una calidad de vida mucho mayor y de mayor expectativa que hace unas tres décadas cuando empezó este brote tan inmediato y tan grande que fue muy colosal a nivel mundial de esta enfermedad VIH-SIDA. Y a pesar de que la medicina ha avanzado demasiado, se sigue buscando la forma y la solución para que al rato esta enfermedad sea tratada como cualquier gripe. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el tema, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba tercerojo te informe, Instagram como arroba yo soy tercerojo y en Twitter como arroba yo soy tercerojo. Ahí encontrarán más información como esta. Fue un placer estar con todos ustedes. ¡Hasta la próxima! Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana.